Compañeras, estamos en la tercera zona del asentamiento humano Juan Pablo II y los vecinos aquí en San Juan del Urigancho están muy preocupados porque hace más de tres horas esta tubería ha explotado y ellos lo que han visto es salir el agua que ha ingresado incluso hasta sus viviendas. Señora, ¿cómo es que ha pasado esto? Ustedes han estado tranquilamente descansando en la noche. Como no ha habido todo el día agua, a la hora que han soltado el agua es lo que ha reventado, señorita. Ha reventado la matriz, porque todo el día no hemos tenido agua. Ahora, el camino se ha formado aquí y baja por todo el cerro, incluso ya está llegando a otra zona. A la hora que ha reventado el agua, en mi casa todito se ha inundado, toditito. Y después el de acá de la vecina, lo principal era acá y todito el agua se ha llenado. Y como bajaron todos los vecinos que han venido a ayudar a sacar todito el agua de mi casa, porque usted misma ha visto el foro, lo que está adentro. Toda esta zona de acá, que es la tercera zona, se ha llenado completamente de agua, ha ingresado a la vivienda y la señora, como podemos ver en este momento, ellos han tenido que subir sus muebles, colocar las sillas encima, para que de alguna manera sus pertenencias no se vean tan afectadas. Incluso vemos aquí cómo están los baldes, con los cuales ellos han tenido que retirar todo el agua de su vivienda. ¿Hasta dónde ha llegado más o menos el agua, señora? Hasta el fondo, señorita, al fondo de mi casa, ha pasado todavía la casa del vecino de atrás. Al vecino Tomás, ahí todito, usted ha visto el foro, que el hueco se ha hecho todito con el agua, todito el foro se ha hecho. Todavía estamos limpiando todo el lodo que está acá la vecina. Todos los vecinos nos han ayudado a limpiar. Los vecinos todavía continúan trabajando aquí, porque en realidad esta noche no van a poder dormir, porque el agua continúa saliendo. Señora, ustedes han llamado a CEDAPAR, ¿qué les han respondido? Les han dicho que ya... Operadores no más nos contestan, señorita. Las operadoras no más nos contestan. ¿No les han dicho si van a venir a trabajar aquí en la zona? No nos han dicho nada, solamente la operadora contesta nada más, señorita. La operadora nada más contesta. Y no solamente esta es la vivienda que ha sido afectada, sino también es toda una manzana aquí en la tercera zona de San Juan del Urigancho, aquí en el asentamiento humano Juan Pablo II. Vamos a conocer otra de las viviendas que también ha resultado afectada producto de esta ruptura de la tubería. Esta es otra de las viviendas que ha resultado afectada producto de la ruptura de esta tubería. Miran ustedes cómo este era el espacio de la sala y la cocina. Ellos han tenido que levantar rápidamente todas sus cosas porque veían ingresar el agua de manera violenta. Ellos asustados, incluso nos mencionan que pareció un huayco todo lo que había aquí porque han tenido pocos segundos para poder poner a buen recaudo algunas de sus pertenencias. Incluso el agua ha ingresado a varias habitaciones. Por ejemplo, aquí la familia Martel tiene una habitación completamente convertida en lodo. Vean ustedes todas las cosas tiradas producto de la fuerza con la que ha ingresado el agua. Vemos aquí esta habitación que pertenece a una de las hijas que está totalmente llena de lodo. Y lo que a ellos les preocupa es que aquí tienen a una bebé recién nacida adentro y la humedad es lo que en este momento a ellos les atemoriza porque no saben dónde van a pasar la noche. Mientras tanto, el agua continúa saliendo de esa tubería. Incluso tenemos aquí a la señora Martel, quien en este momento está ella barriendo, tratando de retirar un poco de lodo de esta habitación. Señora, ¿el agua ingresó violentamente a su casa también? Sí, ingresó violentamente y todito se lleva en mi otro cuarto. Y acá todito está emposado, como usted lo ve, toda la bebé. Lo hemos tenido que llevar a la otra habitación porque, mire, ve, enfoque cómo es esto. Puro barro. Y afuera todo tan que ponen piedra, mi hijo, los vecinos, para que el agua no se venga de nuevo acá a la casa, a la casa de la vecina, a la casa de mi prima de atrás también, ahí han hecho un forado, han hecho un hueco grande. Claro, toda esta es la tercera zona y son aproximadamente 15 viviendas las que están afectadas producto de esta gran rotura. Y lo que algunas personas también, bueno, varios vecinos aquí preocupados, han intentado hacer es abrir un buzón, ¿no es cierto? Se ha roto un buzón, señora. Ustedes saben que de alguna manera esto también puede ser negligente. Todos los vecinos nos hemos reunido y algunos vecinos han estado abriendo la tapa del buzón porque no había otra manera de parar esto, porque si no toda mi casa se hubiera llenado de agua y de tierra. Y efectivamente, miren, aquí en la puerta de esta vivienda tenemos el buzón, el cual los vecinos han optado por retirar la tapa para que ahí pueda desembocar todo el agua que con fuerza continúa viniendo. Sin embargo, esto de aquí recordemos que también da otra tubería y podría generar el colapso de otra zona de algún desagüe que se encuentra por otro sector, porque este es un buzón de desagüe. Entonces, ellos esperan la llegada pronta de ese apal. Algunos vecinos nos han comentado que en horas de la tarde han estado realizando trabajos en esta misma zona para poder llevar cables de luz, energía eléctrica hacia otras partes del asentamiento humano y que probablemente algunas de estas obras realizadas durante la tarde podrían haber devinitado las tuberías y este trabajo va a tener que ser atendido de inmediato porque el agua continúa saliendo. Ellos ya se han comunicado con el CEDAPAL y esperan una respuesta inmediata. Esta es la información que tenemos aquí desde San Juan del Urigancho. Adelante, estudios. Adelante.